No, no, por favor No, 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 por favor Que ya de celos tú me estás matando Que bonita que ves Hoy te he sido blanco Se te lleva al padre A eso te he sido blanco Y ahorita te he sido blanco Que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor Que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor Que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor Que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor Que ya de celos tú me estás matando No, no, por favor Que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor Que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor Que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor Que ya de celos tú me estás matando Que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor Que ya de celos tú me estás matando No, 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 por favor No, 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 por favor